Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal El video de hoy chicos es un video pues un poquito diferente Trayendo un nuevo juego que se llama Rumble Stars La verdad que es un juego que lo he estado probando No del todo que lo que me gustaría probar los juegos Pero ya os digo que es un autentico enganche Es adicción pura y dura Me habéis estado preguntando muchísimo de vosotros Si solamente iba a traer contenido de Brawl Stars En un principio todo va a ser de Brawl Stars Pero si encontraba algún juego pues que la verdad que me divirtiera Quería compartirlo con todos vosotros Muchos de vosotros de la comunidad de Brawl Stars Ya estáis enganchados también a este juego Así que lo que quería era pues hacer un video Explicando un poquito como funciona Y ya os digo que es adicción pura y dura Rumble Stars chicos Una autentica pasada Es una fusión entre Clash Royale Y un poquito podemos decir de fútbol Pero ahora lo estáis viendo aquí en pantalla Vamos a explicar un poquito Aquí arriba chicos pues tenéis ahora mismo pues vuestro perfil Bandeja de entrada donde tienen los mensajes Las copas que tenéis Etcétera Si os dais cuenta la temática es parecida a la de Clash Royale Pero es que jugarlo es la hostia Es que jugarlo es la hostia Te engancha la misma vida Bueno pues ahí tenéis un poquito vuestro perfil Vuestras estadísticas Vale y etcétera Yo todavía no estoy en ningún clan Aquí tenéis las monedas Si queréis comprar monedas También si queréis comprar gemas Claramente Ojo Cofre del patrocinador Os van a dar cofre gratis Vale cada cierta Dos horas o tres horas Más o menos Aquí nos pone que Nos queda una hora y veintiún minutos Para que nos den un cofre Pues de gratis Vale Ojo porque también os van a dar Otro cofre Bueno no es cofre Es una pelota Vale en este caso es una pelota Que te pone ahí arriba Pues cofre de goles Pero es una pelota Vale al fin y al cabo Para que nos entrenamos todos rápidamente Es un cofre Ojo aquí tenemos Lo que viene siendo La clasificación Vale la copa mundial Ahora mismo pues digamos que Entre todos los jugadores de Italia Pues van enlazando La clasificación global España si os dais cuenta Donde me encuentro yo Va quinta Muchos de vosotros Sois de México De Argentina Pues de Venezuela De Colombia Vale pues ahí está Argentina De todos los países Vale México ahí lo tenemos también Colombia Y ya os digo chicos Aquí también tenéis los clubs Vale a ojo porque abajo también Si os dais cuenta Os salen el local Y el global Como podéis ver Vale yo en el local Pues claro seguramente Que como no estoy ahora mismo Ningún clan Pues no sale Y aquí tenemos el top global De clubs Nos vamos a jugadores En el top local Ahí tenemos pues a jugadores Que están ahora mismo En la clasificación global Eh local Perdón En la En la de España No sé por qué salen ahí Pues jugadores De que son De otro país Ojo porque En la global Es exactamente lo mismo Vale el top global Ahora mismo De rumble stars Y en amigos Pues si conectáis Vuestra cuenta de Facebook Tendréis los amigos Que estén jugando A rumble stars Bueno dicho todo esto chicos Nos vamos al siguiente apartado Aquí tenéis pues Vídeos vale Destacado Que sería digamos La televisión Vale partidas Que pues las más destacadas Donde te las publican Ahí vale Las repeticiones Rumble tv Vale Yo creo que esto es lo que le falta A brawl stars De aquí chicos Sinceramente Cogerían bastantes cosas Para completar ahora mismo Brawl stars Pero ya sabéis chicos Que brawl stars En cualquier momento Nos van a sorprender Supercell Y también quiere tener Su marca de identidad Dicho todo esto Pues aquí tenéis mis partidos Donde también se pueden ver Vale También se pueden ver Ahí lo estáis viendo Eh Pues bueno También he perdido alguna Porque tampoco es que Me he puesto a jugar En serio Vale Directamente No le estoy dedicando La profesionalidad Que le debería dedicar Como se lo estoy dedicando A brawl stars Bueno chicos Aquí tenemos las copas Trofeos totales O tendrás trofeos Al ganar partidos Eh Aquí os van a dar Recompensas Vale Los logros Si completáis Donante en un clan Os darán dos gemas Y 5% De De experiencia Aquí tenemos ahora mismo Pues las novedades Vale Lo que viene siendo El apartado de noticias De rumble stars Una auténtica locura Aquí tenéis los ajustes Chicos Vale Eh Que más Que más Que más Bueno pues aquí Si os dais cuenta Abajo a la izquierda Tenemos la tienda Tienda donde podéis compraros Vale Sacar los billetes La tarjeta Y comprar Ya sabéis chicos Que subí ayer un vídeo De gemas gratis Así que os recomiendo Que os paséis por allí Porque De esta forma Podríais tener tarjeta Regalo Gratis Y gastarla Si queréis en rumble stars O en el juego Que queráis Vale Pues aquí tenéis ahora mismo Pues la tienda Pues vamos a recoger Reclamar Porque queremos nuestro oro Y si queremos comprar Alguna cosita Pues la compramos Vale No Yo de momento No me voy a meter Ni un duro A todavía rumble stars Aquí tenemos el tema De alineación Vale Lo que viene siendo El mazo Y cada personaje Pues tiene Una habilidad Si os dais cuenta Arriba a la derecha Tenéis uno Dos Y tres Vale Uno Dos Y tres Podéis cambiar Los mazos Que queráis Vale Hasta tres Dicho todo esto Chicos Los personajes Que hace cada personaje Bueno pues Empezaréis con unos personajes Tenéis aquí Pues el perro fiel Siempre pasa el balón A sus amigos Nunca dispara A portería El mejor amigo De todos Tenemos por aquí Por ejemplo El tigre delantero Marca goles Pasa el balón A sus compañeros De delante Es como El que da las asistencias Tenemos el cañonero Lanza balas de cañón Por el aire Al rival más cercano Y lo fija Y ahí estáis viendo Pues las estadísticas Conforme lo vaya subiendo El nivel Pues las estadísticas subirán Ojo con el toro Porque para mí Es el que más Me encanta de todo Es la hostia En vista a los rivales cercanos A quien le importa el balón Va a saco paco Vale Va a saco paco A reventar al rival Eh Tenemos por aquí Digamos el ventilador Que también me ha tocado Pues esta mañana Sopla y aleja a los rivales También afecta al balón Directamente lo que va haciendo Es soplar aire Vale Tiene muy corta vida Y bueno Es para ir Marcando estratégicas Nos vamos con el lobo Porque es el que es Más roto de todo Vale Es el que dispara Más fuerte a portería Y el que Puede hacer más daño Más peligro Al rival Lobo francotirador Dispara con un gran Gran potencia Desde cualquier parte Del campo Siempre que tenga Tiempo para cargar El tiro Para mí es El mejor Vale Es digamos El alma del equipo También tenemos El imán Vale El señor imán Aleja a un rival Cierta distancia Lo único que haces Es atraer Y te marcas una estrategia Y puedes marcar gol Y nos vamos al último Que me ha tocado Bueno aquí tenemos Antes de todos Vale Información Panda perezoso Dispara Si el balón está cerca De él Si no se tira todo el día Durmiendo No me gusta nada Vamos Pero nada de nada Señor lava Explota E inflige Mucho daño Boom Digamos que es como una bomba Vale Lo tiras Y hace una bomba Una explosión Y bueno Es también para marcarte Tu estrategia Con un mazo Pues bastante Complementado Tenemos aquí El último Me estaba dejando la rana Porque la verdad Que me ha tocado Y es una auténtica gozada Jugar con la rana Ahí con la lengua Va cogiendo la pelota Y va haciendo virguerías Recoge el balón Desde lejos Dispara por tenia Instantanamente No se mueve Ahí estáis viendo Y bueno Y aquí ya directamente Pues tenéis Un montón de personajes Vale La foca Amante El cocodrilo Y bueno Un montón Y supongo que cada vez Que haya una actualización Irán metiendo más Personajes nuevos Bueno Nos vamos a ir Un poquito A la madre del cordero Aquí tendríamos El panel principal Donde aquí Pues sería para desbloquear Los cofres Que os irán dando Aquí tenéis Para la busca de clanes Vale Yo todavía no he creado Ningún clan Si creéis que crea un clan Lo dejáis por la caja De comentarios Y lo creamos Vale Y por aquí Pues tendríamos Los eventos Se desbloquearán Al llegar a nivel 3 Nada más chicos Muy fácil Muy sencillo Ya os digo Muy adictivo el juego Vamos a darle caña No yo creo que vamos a darle caña Y vamos a buscar rivales Ahora mismo Y este es el mazo Que vamos a llevar Con un coste medio De energía de 3,75 Bueno pues esto es un campo De batalla Vale Un campo de fútbol Jugar Ojo porque abajo Vale Os sale el elixir Que tenéis Vale Para que nos podamos entender Entre todos Y hay que administrarlo Muy bien Nosotros lo único Que tenemos que hacer Es tirar el personaje Ahí vamos a tirar el cañonero Como estáis viendo Pues está disparando Y va quitando vida Cuidado con el lobo Porque ya os digo Que es el más fuerte De todo Vamos a intentar sacar Al toro Vale Para que empiece A dar caña Fijaros Porque es que A mi es el que más Me encanta Fijaros La de hostias Que pega Y se olvida De la pelota Totalmente Vale Hay que tener mucho cuidado También con el elixir De abajo Vale Hay que administrarlo Muy 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 bien Vale Vamos a sacar Al perrito Vale Vamos a sacar al perrito Hemos sacado el tigre Que lo único que hace Pues bueno Es disparar Pero es un disparo muy flojo Es de asistente Vale Lo único que hace Es dar resistencia Ahí saltamos el lobo Cuidado Porque ya tienen Una rana El rival Vamos a sacar El cañonero Para que siga Metiendo bastante caña Cuidado con la rana Porque os digo Que hace muchísimo daño Ahora vamos a sacar Nosotros Fijaros Esta jugada Si llego Si llego Si llego Ahí está Pum Jugada marcada Habéis visto lo que hace El imán No pues al fin y al cabo Esto es hacer estrategia Vamos a No nos vamos a dormir Vale Ahí estamos sacando A la rana Y vamos a sacar Al ventilador Vale Que es lo que hace El ventilador Pues bueno Fijaros lo que hace Ojo que nos acaba De marcar gol Vale Pero fijaros El ventilador Lo único que está haciendo Es Ostias Al balón Al palo Fijaros El toro Es que para mi Es el mejor De todos Ahí está El toro Que se lo quita Del medio El toro Que se lo quita Del medio Vamos a intentar Ahora mismo Quitar del medio Al portero Lo que pasa Que bueno Pues se han dormido Los laureles Tenemos ya Portero nosotros Fijaros Las castañas Que se están pegando Ahora mismo En el campo De batalla Vale Vamos a intentar Sacar la rana A ver si nos podemos Marcarnos la jugada Ahí con la lengua A ver si puede Meter la lengua No puede Cuidado porque el partido Está uno a uno El toro Que se nos acaba De tirar encima Y aquí hay que empezar A pegar castañas Ahí está Fijaros el toro Para mi es el personaje Ahora mismo Que más me encanta Y lo mejor De todo esto chicos Es la banda sonora Que tiene Vale El sonidito Que tiene con la música Y todo Porque es la hostia Vamos a intentar Sacar ya un toro Aquí que empieza A pegar aquí De hostias Y cuidado Cuidado que se viene Cuidado que se viene Ahí vamos a intentar Quitarlo Metemos la rana Balón por la izquierda Balón por la derecha Intenta meter hostias Ahí como panes Cuidado con el oso Que no hace nada No hace nada El oso Y nos acaba De marcar gol Pues aquí hay que empezar A sacar la artillería Cuidado porque Ese oso Se queda de chupa Poster ahí Al lado Y bueno Al fin y al cabo Si os dais cuenta Las partidas duran Pues igual que En Clash Royale Y lo único que tenéis que hacer Es pues estrategia Vale Intentar cuadrar Los movimientos Para hacer La mejor estrategia Cuadrando el elixir Que tenéis Acabamos de empatar Ahora mismo Y creo que esto va A la prórroga Si no recuerdo mal Cuidado 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 Que esto hay que defenderlo Con uñas y dientes El toro ahí Mío Que se está pegando De hostias Acá han de sacar Dos balones Y si os dais cuenta Pues para que el partido Termine antes de tiempo Sacan dos balones Para que termine cuanto antes Perdemos once copitas Pero bueno Lo único que quería era Enseñaros este Magnífico juego Porque es una auténtica Adicción La verdad que me ha encantado Muchísimo Sinceramente Si no No lo estaría trayendo Aquí al canal Es un vídeo diferente Pues para que podáis Ver este Magnífico juego Y que lo probéis Vale chicos Ya os digo Que es una auténtica Pasada Sé que mucha gente Me va a decir Que us Yo me esperaba otro vídeo De Brawl Stars Bueno Ya sabéis chicos Que me gustaría Empezar a incorporar Algún tipo de juego Nuevo Vale Pero juegos que sean potentes En este caso Traigo este vídeo Tutorial Vídeo de presentación De Ruble Stars Si os gusta chicos Dejarlo en la caja de comentarios Y sobre todo Pues compartir vuestras opiniones Vale Que os ha parecido Si lo habéis probado Si lo vais a probar Y todas esas cosillas Vale Porque la verdad Que es un juego Que a mi me ha gustado mucho Lo poco que lo he jugado Y estoy muy contento con él Nada más por mi parte chicos Espero que os haya gustado Si es así No olvidéis dejar un pedazo de like Y recordad Dejar en la caja de comentarios Vuestras impresiones Sobre este vídeo Que os acabo de traer Nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Si atacáis Hacedlo con firmeza Pero siempre Con cabeza chicos Hasta luego No olvides ver el vídeo No olvides ver el vídeo